agrega 4 huevos a 300 gramos de granos de elote y verás el gran resultado así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y comencemos con la receta ahora mismo y como bien saben me gusta mostrarles los ingredientes esta vez lo que voy a usar es media taza de aceite una taza de azúcar 4 huevos una taza de leche 300 gramos de granos de elote una cucharada de polvo de hornear que también es conocido como royal y una taza de harina de maíz amarillo y bien el primer paso que voy a hacer es que voy a engrasar mi molde mi molde es de 3 litros pero con un molde de 2 litros va a ser más que suficiente para engrasarlo con mantequilla así es que póngale bastante mantequilla y ya que lo tengo bien engrasado lo voy a reservar y por este lado tengo 300 gramos de granos de elote le voy a agregar los 4 huevos ahora los voy a agregar al vaso de la licuadora ahí mismo voy a agregar el azúcar la taza de leche el aceite la harina de maíz la cucharada de polvo de hornear y bien ahora voy a proceder a licuar yo les comento que lo licue por 2 minutos y medio para que quedara bien bien licuado ahora lo voy a vertir al molde que tengo engrasado previamente y lo voy a llevar a hornear a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados por 40 minutos y bien amigos ya aquí está listo yo lo dejé por 50 minutos en total a los 40 minutos yo le apague a mi horno solamente lo dejé 10 minutos más después de que le apague al horno así que le voy a insertar un palillo y como ya sale limpio hasta este momento entonces ya está listo ahora lo voy a dejar enfriar un poco unos 10 minutos y entonces sí lo voy a desmoldar y si gustan lo pueden decorar o de hecho lo pueden dejar así lo pueden disfrutar de esta manera y no hay problema yo aquí solo le voy a agregar un poquito de azúcar glas le voy a poner una cereza y unas hojitas de hierbabuena así que aquí está el resultado espero que te guste nos vemos hasta la próxima receta besos bye bye muchas gracias por ver el video no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este video en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos